Dice 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 Un matrimonio africano Esclavo de hombre español Desvelaba por maltrato La pulega de peor Escuadrero de la negra Como la ingancia por su amor No se escucha en la veja No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa rosa se fue respondida No le pegue a la negra No se escucha en la veja No le pegue a la negra 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 Porque el negro se desvela No se crea la tierra Habla mucho y no presta por tierra No se crea la tierra No se crea la tierra Porque la tierra se desvela No se crea la tierra 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.